El gobierno socialista ha apostado por invertir en investigación e innovación. Ejemplo de ello son las empresas de Ibar, Tecnicer y Boratum, dedicada a la máquina y herramienta. Tras visitar estas plantas, Pachi López ha prometido seguir impulsando el tejido industrial y empresarial de la zona. Ni Bildu ni el PNV van a empujar para invertir en la industria de Ibar, para modernizar sus servicios públicos, para desarrollar sus infraestructuras. Solo los socialistas vascos estamos demostrando que cumplimos con nuestra palabra, que nos comprometimos con Ibar y la estamos desarrollando. El candidato socialista ha conocido de primera mano el proyecto del futuro hospital de Ibar, que comenzará a construirse a partir de noviembre. El gobierno vasco ha destinado 29 millones de euros a este centro que atenderá las necesidades de 160.000 personas. Me dan igual las encuestas, me dan igual la medalla de vencedores que se quiere poner alguno antes de tiempo. Sé que vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.